El asunto de los dioses 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 El asunto El asunto de los dioses 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es ganar tiempo, no tienes que cubrir la casa. Cada minuto que gastas es minuto que pierden ellos. ¿Qué nos queda en el tiempo? Eh, bueno, a ponerlo 20 minutos. A ver, tío, tengo la rodilla jodida. ¿Ya empiezan, eh? ¿Qué? 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 En la región hay que hacer la vida, en la región. En la región, en la región, en la región. En la región, en la región. 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 La región, la región. ¡Gracias! 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 ¡No digas nada! ¡Ayúdame a buscar la munción! ¡Que si no! ¡Pasaray, la tenemos! ¡Ya! 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 ¡Ja conmigo! ¡Que este lo colgaremos también en Internet! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.